Pues estoy rodando cine otra vez, o sea, he terminado tiempo sin aire y me pongo con palmeras en la nieve, así que falta igual un poquito para tele, pero bueno, podemos vernos en el cine también. ¿Trapa? Pues la verdad es que no lo sé, ni idea. A mí me encantaría hacerla, pero no está nada como cerrado, no, yo creo que es como una posibilidad abierta, una más, pero que no me pierdo los documentales de la 2, no me los pierdo, la verdad.